La firma, ya sabéis, el número de dorsal, la firma dentro del número, ¿vale? Venga, de esa manera controlamos los corredores que salen, o los corredores que vamos a tener en cadena. Así que venga, importantísimo chicos, que firméis, que hagáis ese control de firmas para salir enseguida. Venga, entramos ya en los últimos cuatro minutos chicos, venga, vamos que nos vamos. Venga, entramos ya en los últimos cuatro minutos. Venga, venidia, venidia, nos vamos chicos, venga, vamos pasando, rapidito, porfa. Venga, firmamos rápido, chavales, venga, no nos dé falta que pongáis el número de teléfono ni nada. Venga, simplemente firmamos, mi número de cuenta, venga, simplemente firmamos y pasamos rapidito, chavales, venga. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya baja el mando mismo mi labio! ¡Baja! ¡Baja el paseo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Esto es un plan de ver! ¡Gracias! ¡Venga, chicos! ¡Finamos rapidito! ¡Por fin! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, man! ¡Ya va quedando poquitos ya! ¡Para comenzar! ¡Venga, man! ¡Quedando poquitos! ¡Venga, chicos! 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 ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos, los veo muchas ganas! ¡Estáis deseosos de partir, demonios! Los cuchillos ya entre los dientes No sueltos todavía la caballería Los esbarlinos En primera posición también ¡Venga que entramos chavales! ¡Venga que nos vemos! ¡Venga que arrancamos esta T-15! Esta segunda prueba de la mañana ¡Venga quedan poquitos! ¡Ya están los cierres! ¡Preparados también para tenerlo todo controlado! Luis Agui, ¡suerte! En vuestras manos os dejamos a estos dos cienzovalientes ¡Venga que va quedando un poquito! ¡Venga ahí estamos todos! ¡Ahora sí vamos a arrancar ya! ¡Ahora sí vamos a... Tomar la salida ¡Chicas! ¡Chicos! Simplemente disfrutamos del momento ¡Y esto suena así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga quiero un poquito de motivación! ¡Chicas! ¡Ahora les vamos a demostrar a las chicas que militanas! ¡Eso es de los cuchillos arriba! ¡Vamos! ¡Y el pícnico! ¡Qué pasa! ¡Vamos a aplaudir un poquito aquí! ¡Venga le damos un poquito el pícnico! ¡Venga le damos un pícnico! ¡Ahora les venga! ¡Vamos a ver los buenos días! ¡Quieres los dos con menos arriba! ¡Todos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos! 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 ¡30 segundos! ¡Roja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es para arriba! ¡Vamos! ¡15 segundos! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡15 segundos! ¡10! ¡2! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡8! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡4! ¡2! Gracias.